El segundo bloque del programa y agárrese fuerte, por favor, a los televidentes, ajustense los cinturones porque vamos a estar hablando con Diego Giacomini. Gracias, Diego, por estar acá. Un placer venir siempre acá. El mío es igual para hablar contigo, aunque te tenía más tranquilo. Últimamente están un poco más nerviosos, tanto Javier como vos. Debe ser porque tuvieron razón. Y este quiebre de Banco Central, ¿por qué no nos explicás un poco con tus teorías, tus gráficos, qué está pasando? Bueno, mirá, el problema más grave que tiene la Argentina hoy en día es la caída de la demanda de dinero. El repudio generalizado por el peso. A la moneda. Exactamente, que los argentinos no queremos ver un peso ni en figurita. Y eso tiene como contrapartida del otro lado, aumento del dólar y después posterior aceleración. ¿Y qué sucede? El gobierno tiene un mal diagnóstico. ¿Por qué tiene un mal diagnóstico? Perdón, el aumento del dólar viene como consecuencia de saco los pesos y compro dólares. A ver, el aumento... En parte. El aumento del dólar y la posterior aceleración inflacionaria que surge cada vez que el dólar aumenta, es en realidad la consecuencia del problema. Es como vos tenés una gran infección. Es el termómetro que viene de la fiebre. Exactamente, la fiebre es la consecuencia. Bueno, en este caso la fiebre de la caída de la demanda de dinero es el aumento del dólar y la posterior aceleración inflacionaria. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cada vez que cae la demanda de dinero... ¿Por qué cae la demanda de dinero? Porque los argentinos ahorramos en dólares. Entonces, cada vez que cada uno de nosotros ahorramos en dólares y salimos a comprar, según nuestro poder adquisitivo, 10 dólares, 100, 1000, 10.000 o 100.000 dólares, no importa. Es lo mismo, ¿por qué hacemos eso? Primero, porque ahorramos en dólares para preservar nuestro consumo futuro, nuestra prosperidad, porque si la dejamos en pesos se licúa y en el futuro vamos a poder consumir menos y nuestro nivel de vida va a caer. Sin contarle mucho a la gente, sacamos 13 ceros del mismo billete. Exacto, del mismo billete no, 6 signos monetarios destruimos. Bueno, sí, pero digamos, el billete que antes era un peso, hoy tenía 3 ceros más. Tenía 13 ceros más. Entonces, ¿qué sucede? Esto te genera automáticamente un desequilibrio en el mercado cambiario que se corrige automáticamente por salto del dólar y suba de la tasa de interés. Y del otro lado... Para tratar de atemperar esa suba del dólar. Y del otro lado, en el mercado monetario, va subiendo la inflación de a poco, posteriormente, que no es otra cosa que la pérdida del poder adquisitivo del dinero. ¿Qué nos dice este gráfico? Este gráfico tiene el Sandleris 1, el Sandleris 2 y el Sandleris 3. La primera acotación que hay que hacer con este gráfico es que es mentira que el salto del dólar de 45 a 60 y la posterior aceleración de la inflación, que en julio fue 2,2, en agosto fue 4 y va a ir a 6, 6,5. No es culpa del proceso electoral, no es culpa de las PASO, no es culpa de Alberto Fernández, ni nada que se le parezca. No es culpa de los votos. No, es culpa de un mal programa monetario que además está enfrascado dentro de un gobierno y un banco central que, por si fuera poco, no tiene ni credibilidad ni reputación. A ver, Sandleris desde el comienzo hizo lo que en la teoría económica se llama plan de estabilización transitorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la estabilidad dura un ratito y que tarde o temprano se va a volver a caer, el dólar va a volver a aumentar y la inflación va a acelerar. Yo te traje un gráfico que es un gráfico de la tasa de interés, que está el Sandleris 1, el Sandleris 2 y el Sandleris 3. ¿Qué se ve en este gráfico? Vos tenés un termómetro para ver si un plan de estabilización es permanente, funciona bien o transitorio, funciona mal. Tenés que mirar la tasa de interés, que ahí la tenés. Si la tasa de interés baja rápido y fuerte, ese plan es permanente y va a funcionar bien. Ahora bien, si como muestra ese gráfico, la tasa de interés baja muy lento y muy poco, esto es lo que te dice que el plan es transitorio, que el dólar va a volver a saltar y después de que salte el dólar, la inflación se va a volver a acelerar, pero ¿qué sucede? Mirá qué interesante, ahí se ve en el gráfico. Cada vez es peor la situación porque el Sandleris 1, si vos te fijás, estabiliza transitoriamente la economía 6 meses y la tasa de interés baja hasta el 48%. El dólar saltó de 37 a 45, el Sandleris 2 sube más y solamente después baja a 59.6. Y la estabilización ya duró menos, cuatro meses y medio. Ahora que el Sandleris 3 es tan solo, reventemos todas las reservas que sean necesarias y como no quiero que sean tantas, pongamos un cepo y aguantemos, cueste lo que cueste, hasta el 27 de octubre, si vos te fijás, la tasa de interés subió mucho más, trepó hasta el 85.8% y ahora está en el 84%. ¿Qué te marca esto? Que el Sandleris 3 va a durar menos que el Sandleris 2, que duró cuatro meses y medio. Entonces, el dólar... ¿Cómo está parado el Banco Central con este jueguito que vos estás diciendo y con la licuación permanente de divisas que ya empezó pos-paso, aunque decimos que no es culpa de las pasos, obviamente es una política económica que no funciona, y que sigue licuando, 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 licuando? ¿Nos alcanza como para llegar, no al 27 de octubre, para llegar al 10 de diciembre? A ver, si el Sandleris 1, que mantuvo el dólar estable en 37.38 hasta marzo, era malo. Si el Sandleris 2, que mantuvo el dólar transitoriamente estable hasta julio, hasta agosto, en 45 era peor, lo que tenemos ahora es mucho peor, porque lo que está haciendo es incubando y agrandando los problemas debajo de la alfombra para que la situación a futuro, en noviembre, diciembre, y primer trimestre del 2020, sea mucho más complicado. ¿Por qué? Tenemos un Banco Central que estuvo siempre quebrado, que desde que vino Sandleris empezó a quebrar cada vez más. Pero lo que tenemos ahora, que es claramente achicar las reservas en el activo y agrandar el pasivo todavía más, quiebra el Banco Central, funde el Banco Central a un ritmo mucho más vertiginoso. Te traje un gráfico donde se ve en barras verdes cómo el Banco Central se va quebrando mes a mes. ¿Qué te muestran estas barras? Es la base monetaria más las LELIC más los pases divididos las reservas de libre disponibilidad, las reservas de verdad que tiene el Banco Central. Como ustedes pueden ver en ese gráfico, se va acelerando. Pero ¿qué pasa? Ahora con el Sandleris 3, a partir de agosto, se empiezan a vender reservas que antes no se vendían. Y las LELIC y los pases siguen aumentando a una tasa más alta que antes, con un agregado ante los pases. Los pases son LELICs, pero a un día. Diarios. Claro. Entonces la capitalización ya no es a 7 días, es a un día. Entonces, por un lado, te achico el pasivo porque quemo reservas, pero la velocidad con que crece el pasivo se acelera. Y vos mirás cómo a septiembre y octubre, proyectado, si todo sigue teniendo el ritmo más o menos que tiene actual, el balance del Banco Central se quiebra más. Y vos mirá que yo te puse dos signos de preguntas. Porque hay dos líneas, la roja y la verde. ¿Qué te muestra eso? Que a medida que se va quebrando el Banco Central más, que es lo que está pasando y que va a pasar cada vez más, aumenta lo rojo más, que es la devaluación. Y aumenta lo azul más, que es la inflación. Entonces, ¿qué vemos acá? Que muy probablemente, si este gobierno tiene la suerte, prendamos una vela, hay dudas que pueda hacerlo, de mantener el dólar estable hasta las elecciones, pero con la inflación acelerándose de 2.2 a 4, a 6, 6 y medio. Lo más probable es que como hacia noviembre y hacia diciembre, el gobierno tiene necesidades financieras por 11.000 millones de dólares. El 55% está en dólares, el 45% está en pesos. Y de esas necesidades en pesos, el 80% hay que pagarlas en noviembre y sobre todo en diciembre. Y como no hay pesos, hay que darle a la maquinita para pagar déficit fiscal primario y para pagarle cargos. Para pagar obligaciones. Entonces, ¿qué pasa? Va a empezar a andar la maquinita. Y entonces los pasivos van a crecer todavía más. Entonces, ¿qué veo yo? Que como esto tiene retardos, ¿qué quiere decir? Que no impacta inmediatamente, sino que tarda algunos meses, es que venga quien venga. Hay una bomba. Yo lo que veo es que hay una promesa bastante certera, que el tipo de cambio hacia final de año y hacia principio del 2020, tenga una tendencia en términos reales, que el dólar, de verdad, en términos reales, vaya a un equilibrio más alto que el que tenemos hoy en día. Pero pará, te lo redondeo. Pero con más inflación que la que tenemos hoy en día. Entonces, sobre final de año y principio del año que viene, hay que pensar que probablemente en algún momento, el dólar nominal va a saltar más de lo que ha saltado en la última oportunidad. Y la pregunta que se hace del público a raíz de todo el polonki que hubo con el FMI, los 5.400 millones que vienen, que no vienen, con lo que estás diciendo vos, los 5.400 millones, ¿sería mejor que no vengan? Bueno, tu pregunta es atinadísima. ¿Por qué? Porque esto que estábamos hablando del Banco Central, lo que implica es que la probabilidad de riesgo de hiperinflación aumenta en forma muy importante. Y esta gestión del Banco Central te deja la probabilidad del riesgo de hiperinflación a la vuelta de la esquina. ¿Pero qué es lo grave? Que eso implica más devaluación y más inflación. Y si hay más devaluación, la deuda en dólares aumenta su peso en relación a la deuda en producto. Entonces, a ver, si con el dólar a 45 necesitábamos para que la deuda sea intertemporalmente sostenible y poder tener refinanciamiento, un superávit primario de 3,5 y tenías un agujero fiscal de 5 puntos, ahora, con el dólar a 60, necesitas un superávit primario de 5. Y si aumenta más, como va a aumentar más el dólar, vas a necesitar algo mayor. Entonces, ¿qué sucede? La hiperinflación, la mayor devaluación, te hace la deuda todavía más impagable. Ahora, pará. Te traje una placa. Sí. Esto es muy importante. La última placa del Banco Central. No, esto es la deuda. Ah, esto es deuda. En celeste tenés los vencimientos de capital y en verde los vencimientos de interés. Y la bolita roja es los vencimientos totales. El próximo presidente de la nación, sea de Boca, River, Racing, Independiente, tiene que pagarle en sus cuatro años al FMI 52.613 millones de dólares. Y en bonos, 136.274, sin la deuda de corto. ¿En cuatro años? En cuatro años, del 2020 al 2023. ¿Sabés qué quiere decir esto? Que el próximo presidente va a tener vencimientos de deuda de largo plazo, sin la deuda de corto, o sea, sin la LTE, sin la LECAP, sin todo eso, por más de 50% del PBI. La deuda es impagable. Entonces, esto te lleva al default con el FMI y al default con los bonistas. Nos queda un minuto, pero ¿tenemos alguna salida? Porque ustedes en los libros nos han planteado salidas. Nosotros con Javier Milei le hemos llevado cuatro planes, siempre tuvimos una faceta constructiva, le hemos llevado cuatro planes a este gobierno. Nunca nos han escuchado. Mirando el gobierno futuro, pensando en Alberto Fernández, pensando que con qué coalición de gobierno llega, con el apoyo, con los votos de Cristina, con los votos de Kicillof, no creo que haga lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que la piña macroeconómica es prácticamente inexorable. Vamos a ir muy probablemente, como te dije, a alto riesgo de hiperinflación, a default. Del otro lado, eso tiene como contrapartida de la economía real, implosión del nivel de actividad económica. Salto del desempleo, estrepitosa caída del salario real y las variables socioeconómicas, como la pobreza y la indigencia, muy probablemente salten a valores mayores del 2002. En este escenario, desgraciadamente, como siempre pasa con esta casta política parasitaria e inoperante que tenemos en la Argentina, nos van a hacer pagar el costo de todo esto a los privados. Y hay que ver si después de esta piña macroeconómica, alguna vez, por algún ratito, se digan a hacer algo de lo que hay que hacer. La probabilidad de lo que lo hagan, si el presidente es Alberto Fernández, va a pender de un hilo, de que la interna del próximo gobierno la gane el peronismo a expensas del kirchnerismo y del camporismo. Gracias, Diego. Me dejas muy preocupado, como siempre, pero cada vez más cerca y cada vez pienso que vamos a estar peor. Y esto lo venimos hablando tanto con vos como con Javier hace más de tres años y lo que ustedes fueron visualizando y los retoques de los distintos libros que ustedes fueron haciendo fue directamente una muerte anunciada. Desgraciadamente se ha venido cumpliendo todo lo que anticipamos y yo sé que a algunos les cae antipático, pero es parte de la batalla cultural. Von Mises decía, el buen economista es el que dice las cosas como son y lo normal es que le caiga antipático a la mayoría de los actores económicos, sobre todo a los economistas cortesanos del poder y a los políticos. Si les caes antipáticos a eso, quiere decir que sos muy buen economista y estás haciendo bien tu trabajo profesional. Gracias, Diego. Gracias por haber venido como siempre. Y sí, creo que son buenos, no solo buenos economistas, sino que siempre preanuncian lo que viene por los estudios que ustedes tienen. Gracias por haber venido a Economía Ahora, menos en Galanás. Un placer como siempre. Hacemos una pausa y enseguida venimos con el doctor Peña. Un placer como siempre. 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 ¡Gracias!